Ricardo Gareca y el conmovedor reencuentro con jugadores de Perú tras empate en la Copa América 2024. Emotivo. Tras el empate sin goles entre Perú y Chile por la Copa América, Ricardo Gareca se reencontró con algunos futbolistas de la selección peruana en el Camerino de la Roja. El último viernes, 21 de junio, la selección peruana empató con Chile en su debut en la Copa América 2024 en el Etienne Chisierium, en Texas. La bicolor y la roja protagonizaron un intenso clásico del Pacífico en este inicio del certamen y al final cada selección dominó un tiempo cada uno. La selección chilena el primer tiempo y la blanquirroja el segundo. Tras el encuentro, Ricardo Gareca se reencontró con algunos jugadores de la selección peruana. Los futbolistas de la bicolor fueron a buscar al estratega argentino al Camerino de Chile. Ricardo Gareca se reencontró con jugadores de la selección peruana. Según se aprecia en las imágenes difundidas en redes sociales, el Tigre se reencontró con Andy Polo, Gianluca Lapadula, Pedro Gallese, Edison Flores y Marcos López, con quienes se dio un emotivo abrazo e intercambiaron algunas palabras. De acuerdo a las palabras de Gustavo Peralta, la intención del exentrenador de la selección peruana era la de saludar a sus exdirigidos antes que empiece el partido. Sin embargo, varios de los futbolistas desistieron de esta idea y recién vieron al Tigre una vez acabase el encuentro. Cabe precisar que con el argentino, la bicolor consiguió podio y final de Copa América, además de la histórica clasificación al Mundial Rusia 2018. Carlos Zambrano criticó a hinchas peruanos tras empate de Perú-VS Chile por la Copa América. Es una pena que nuestro país nos mate. Llega un momento que me llega a la punta, pero este grupo se va a matar. Sabemos que no tenemos tanta pieza de recambio, pero el profe está haciendo todo lo posible para tratar acoplarnos a su idea. Chile sabía que es un gran equipo y buena selección. Nosotros intentamos jugar. Gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado, pero nos quedamos con el sin sabor porque sabíamos que podíamos ganar, dijo el jugador de Alianza Lima en una entrevista con The Sports. El grupo es muy fuerte. Sabemos que nos hemos levantado de cosas peores. Lamentablemente más de la mitad del país son muy negativos. Siempre nos critican, nos matan y no nos dan como favoritos. Somos conscientes de eso y tenemos que trabajar humildemente para hacer buenos partidos, añadió el Kaiser, agregó. Ricardo Gareca y Cristian Cuevas se volvieron a encontrar, esta vez luego de ser rivales en el campo de juego del Estadio AT&T de Arlington, donde el Tigre dirigió a Chile y Aladino fue parte de la delegación de la selección peruana. Al final del partido se saludaron, todo quedó grabado y se volvió viral en redes sociales. Finalizado el encuentro, que se saldó en empate sin goles, el mediocampista se acercó al vestuario de La Roja para pasar a saludar a Gareca y otros miembros del excomando técnico de la Bicolor. En imágenes difundidas por fútbol en América, se puede ver a Cueva en los exteriores del camerino chileno intercambiando palabras con Ricardo Gareca, a quien consideró su padre en más de una oportunidad. La visita se alargó durante varios minutos. Gareca tuvo que esperar para tener un acercamiento con jugadores de la selección peruana este viernes en Texas. El estratega argentino intentó saludar a sus exdirigidos antes del partido, pero no lo consiguió y recién pudo intercambiar con los futbolistas nacionales al final del encuentro. Pedro Gallese, Edison Flores, Miguel Araujo, Chialuca Lapadula y Wilder Cartagena se acercaron al vestuario de Chile para saludar al Tigre y sus ayudantes, siendo bien recibidos por los ahora integrantes de la selección chilena. Luego se sumó Cueva en solitario.